¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y acabo de grabarles este video mostrándoles cómo hice este maquillaje súper dramático pero bonito. Y si les gusta el video no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo en Instagram, Facebook y en el link se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de descripción. Les mando un besito. Vamos a comenzar maquillándonos los ojos y voy a estar utilizando este corrector de Maybelline a manera de primer. Lo aplico por todo mi párpado y luego lo difumino con mis dedos. Y luego con estos polvos traslúcidos de Daval que son los Sexy Mama voy a sellar todo el corrector para que no se me formen plieguecitos en el párpado. Luego voy a tomar este color fucsia con una brochita más o menos cerradita así, que sacude el exceso. Y lo coloco en mi cuenca. Y lo voy difuminando suavecito. Luego vamos a tomar una sombra más clarita, que es esta, por ejemplo, es así como un color beige. Y lo vamos con una brochita así pomposita a suavizar los bordes superiores del color fucsia para que no se vea tan marcado. Sino para que se vea así como más degradado. Luego voy a tomar esta sombra blanquita y la voy a poner en el huesito de mi ceja para iluminarla. Luego con esta brochita que es así biselada, o sea en diagonal, voy a tomar una sombra negrita mate. Esta de acá y voy a colocarlo en la parte final del ojo, así como para cerrar la mirada. Y lo voy a tratar de meter en la cuenca. Y con una brochita que es así media puntiagudita, voy a difuminarla. Y luego que estamos así, que parecemos unos zombies, voy a utilizar un corrector para limpiar el párpado. Voy a tomar una brochita plana y voy a sacar solo un poquito de corrector. Luego vamos a mojar nuestra brochita con un fijador de maquillaje. Y voy a tomar esta sombrita azul, esta de aquí. Y la voy a aplicar encima del corrector. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Luego voy a volver a tomar la sombrita negra, pero solo un poquito. Y voy a difuminar los bordes del negro con el azul para que no se vea así como cortado. Listo. Luego que ya hemos hecho los ojos o hemos avanzado, voy a cerrarme el rostro. Y voy a estar aplicándome este primer de Smashbox. Que es el Photofinish y es una textura así como de silicona. Y esto te ayuda bastante a disimular los poritos, te ayuda a que el maquillaje te dure por más tiempo. Y digamos que la textura de la piel la empareja. Luego que el primer ya se absorbió, voy a estar utilizando esta base de Smashbox. Que es la Double Wear. Que es súper súper duradera, te deja la piel súper bonita. Esta base tiene una cobertura bastante alta, así que voy echando medio a poquitos. Y lo voy difuminando y si veo que me falta un poquito más, le echo un poquito más de base. Pero de verdad tiene una cobertura súper alta. Luego voy a tomar estos polvos traslucidos Sexy Mama de Daval. Que ya se me están acabando. Y voy a sellar toda mi base. Y me voy a estar aplicando este contorno que es de Essex. Me gusta mucho el color. Bueno, viene poquito, pero también es súper barato. Y con una brochita así biselada me voy a marcar el contorno. Y luego me voy a aplicar este rubor que es en el tono Peach. Es de NYX. Es súper rosadito, pero no es un rosadito escandaloso. Es un rosadito súper bonito. Y como iluminador voy a estar utilizando este iluminador de acá que es un beige súper bonito. Ahora vamos a regresar a los ojos otra vez. Y voy a delinearme la parte de abajo con este delineador azul de Morphe. Pero no en la línea del agua. Porque si lo delineo adentro como que el ojo se va a ver más chiquito. Lo que voy a hacer es delinearlo así por fuera. Si se dan cuenta el delineador azul que me he aplicado abajo no es exactamente el mismo tono de la sombra de arriba. Pero me aplico esto para que me sirva como base o para que se adhiera la sombrita que le voy a aplicar. Para que me dure por más tiempo. Porque a veces si le aplicas la sombrita sola en un momento se ve ahí fijo pero luego como que se va cayendo. Entonces como el delineador es cremosito va a hacer que resista, se agarre de ahí el delineador en polvito. Así que tomo la misma sombrita azul que me apliqué arriba y con una brochita así plana. Sapudo el exceso y empiezo a difuminarla. Está súper bonito. Para iluminar el lagrimal, esta parte de acá, voy a utilizar esta sombrita que es una azulita más clarita y tiene brillitos. Y eso lo voy a poner aquí nada más. Y para complementar el look me voy a estar aplicando... Listo, ya me apliqué las pestañas postizas y ahora me voy a estar aplicando este rímel en la parte de arriba para que se combinen las pestañitas naturales con las pestañas postizas. Y este es uno de Saison que me ha gustado bastante. Y en la parte de abajo me voy a estar aplicando este otro rímel que es... Este sí es a prueba de agua, pero lo que me gusta es el cepillito que es así súper delgadito. Aquí lo ven ahí. Y está así como preciso para aplicarse abajo. Y ahora voy a estar aplicando este lápiz para cejas que es de Glitch Cosmetics. Y lo que hago es peinarme. Por un lado viene un cepillito y por el otro el lápiz. Entonces la peño. Y en los espacios que me falta pues lo relleno. Y para terminar, en los labios me voy a estar aplicando este gloss. Es un gloss que no tiene mucho color. Es un color fucsia, pero tiene brillitos azules. O sea, como que justamente hace juego con los ojos. Y si no les gusta aplicarse un gloss, pueden aplicarse un labial mate, un labial que hermosito. Pero digamos que no sea tan potente para que los ojos resalten y los labios, ¿no? ¡Suscríbete al canal!